Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Salles y hoy les haré la reseña de la novela 4-3-2-1 de Paul Oster. 4-3-2-1 cuenta cuatro versiones de la vida del mismo personaje, Archie Ferguson. La novela es una especie de autobiografía de Paul Oster relatada a través de diferentes destinos posibles que podría tener una misma persona. El contexto del relato es los Estados Unidos de los años 50 y 60. Explicada de otra manera, la trama de la novela responde a las preguntas que nos hacemos alguna vez en la vida, cuando nos ponemos a pensar en las circunstancias que hubiesen podido modificar nuestra existencia. Son aquellas preguntas que nos llevan a crearnos novelas y ficciones de nosotros mismos, cuando imaginamos el destino alternativo que no cumplimos, que pasó a nuestro lado, cuando por ejemplo nos decimos, ¿qué hubiera sido de mi existencia si hubiera tomado otro camino? Otra relación, otra acción que quedó a un lado. Así, después de 1016 páginas de lectura, el lector se encuentra con cuatro cambios biográficos, con cuatro réplicas de Archie Ferguson y con un relato que es ante todo una historia maravillosa, construida de forma muy original, una aventura viviente, abundante, colosal, que se lee poco a poco. En los cuatro escenarios se ve un joven héroe, sus amores, sus amigos, su familia, cuyas vidas se ven afectadas de manera diferente por los azares encontrados en el laberinto narrativo diseñado por Paul Auster. Pero cuidado, las cuatro variaciones, los cuatro destinos diferentes, no están escritos de manera compartimentada, en cuatro partes, en cuatro capítulos. Los destinos se presentan entremezclados y funcionan porque Paul Auster tiene un talento innegable de narrador, una agilidad de escritura sorprendente. Qué idea tan interesante de pensar que las cosas podrían haber sido diferentes para el protagonista y además contarlas. Y ahí, en mi opinión, está la clave de la novela, que sin duda es otra manera de plantear la búsqueda de identidad que realiza el protagonista y, claro, de manera parecida nosotros mismos. Por otro lado, la novela ilustra la fragilidad que nos ocasiona la libertad y el azar a través de toda nuestra existencia. 4-3-2-1 es una novela múltiple, es la novela de la vida. Y como Paul Auster dijo alguna vez, el ser humano necesita crearse historias. Sin ellas es imposible imaginar la vida. En cuanto al personaje, Archie Ferguson es un personaje entrañable, trabajador, fiel en la amistad, no muy feliz en el amor y su manera de ser feliz está vinculada con su amor por los libros, la música y el cine. 4-3-2-1, me encantó. Les recomiendo que la lean. Y con eso me despido hasta una próxima reseña. Adiós. Hasta pronto.